hola qué tal a todos aquí tenemos en pantalla a egan bernal una fotografía el campeón del tour de francia del giro de italia ha puesto aquí en sus redes sociales especialmente en twitter aquí tenemos a egan bernal montado en su bicicleta con las manos ojo con las manos puestas en su cabeza no tiene las manos en su manillar y mire la dedicatoria de la fotografía mira mamá sin manos así es ya todos sabemos que ella ha vuelto a montar en bicicleta lo hemos visto con sus compañeros rodando a 50 kilómetros por hora pero aquí tenemos vamos a ver la reacción de toda su fanaticada de todos sus seguidores de egan bernal en relación a esta foto que ha puesto aquí en sus redes sociales vamos a ver qué opinan todos ellos atención usted también puede opinar puede dejar aquí su comentario vamos a ver la siguiente imagen aquí está se trata de eric chu vamos a ver qué dice eric chu cuál es la opinión de él estoy muy contento con su pronta mejoría pero creo que debería dar más tiempo al cuerpo para restablecerse completamente el apuro trae cansancio ahí está esa es la opinión de eric chu de la fotografía que ha dejado egan bernal podemos pasar al siguiente mensaje vamos a ver aquí está carlos que dice sin dientes sin costillas jajaja y pone una fotografía aquí como de la madre de egan con una chacleta como diciendo egan egan que estás haciendo voy a dar tu chacletazo esa es la reacción del público a la fotografía que ha dejado nuestro campeón egan bernal vamos ahora con las siguientes imágenes aquí vemos vea qué barbaridad aquí está chistosa la imagen se trata de lina te dice no así no me da miedo que se nos vuelva a lastimar y tremendo meme que nos da lina supuestamente así está la mamá de egan al verla las piruetas que está haciendo el campeón colombiano vamos vamos a otra imagen vamos a ver qué sigue diciendo la gente aquí en twitter aquí está se trata de saber todo que dice yo le suma ya lo estaba entrando de una oreja así es la reacción de todos de todas sus fanaticadas en twitter al ver esta fotografía de en general recuerda que tú también puedes participar puedes dejar tu opinión opinas de lo que está haciendo el gang tenemos otro por acá otro por acá vamos a ver si más no somos joven aquí está manuel el madula que dice me recordó esto listoso no listoso la verdad esta imagen vamos a ver esta imagen algo chistosa vamos a verla de nuevo por acá bueno seguimos seguimos con los mensajes que está opinando la gente acerca de la verdad por acá tenemos a claudio a janet milán mesa dice jajaja llegan no nos hagas sufrir eres un loquillo vas muy bien esa es la actitud bueno este es el mensaje de claudia janet recuerda que tú también puedes dejar el tuyo deja tu mensaje deja tu mensaje por acá tenemos más por acá tenemos más aquí está este de quién es tatu guay tanto tanto que tanto guali ahí está dice hace referencia a la aseguradora que así estaría la aseguradora viendo estas imágenes del colombiano en general un poco preocupadas así es esta es la reacción de toda la fanática de todos los seguidores del campeón la imagen eran bernal con las imágenes para carta maria cabezas dice jovencito cuídense todas nuestras buenas energías y oraciones no serán suficientes si usted no se cuida Ahí está, eso es muy cierto Oye, pero ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas? También puedes opinar, deja tu mensaje Por acá tenemos ya para cerrar la última Se trata de Juan número 12 Te quiero mucho Egan Ahí está todos los mensajes de los seguidores de Egan Bernal Al ver esta fotografía Así que estamos esperando que tú también nos comentes Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad Chao, chao amigos